Muy buenas, Moncho. Para el primer repaso de la jornalía, ¿qué tal regresaron los internacionales? ¿Cómo está Mike? ¿Si puede viajar, ayudar? Buenos días. Bueno, pues los internacionales regresaron bien. Viruti es mejor de su tobillo. Todos regresaron sanos, que es muy importante. En el caso de Mike, pues ayer realizó su primer trabajo colectivo con el grupo, con oposición. Va a seguir aumentando las cargas el día de hoy y mañana y, lógicamente, viajará si todo va bien y ojalá pueda participar. Y respecto a otras molestias, pues Cassius ha tenido algún problema en el talón, alguna sobrecarga que le ha impedido entrenar. Toda la semana, todas las sesiones, perdón. Y vamos a ver si somos capaces de que esas molestias remitan y lo tenemos para el Partido del Sábado. ¿Qué beneficias tenéis de cómo va a cartar allá en Turquía? Pues bien, bien. Con una evolución correcta de la que recibimos información prácticamente cada tres días. La evolución está siendo buena, siguiendo los plazos que sabíamos y, bueno, poco más porque estamos en las primeras semanas y, bueno, hasta principios del 2021 no finalizará, digamos, este periodo de recuperación y esperamos que para ese momento se pueda incorporar con normalidad a la rutina del equipo. Sí, así es, a principios de enero. Desafío mayúsculante, me acorda de que dice, bueno, lo dicen los números, su racha histórica, su racha histórica, bueno, tiene una plantilla de mucha calidad, se ha confiado en cada año uno, a Junca, a ganador hoy, o a todo lo que ya sabemos, de previa. Pero bueno, un poco como me lo decía estos días también, Pepe, un poco como se fue a Bascoña, como algún problema de ausencia, de lesiones, pero bueno, con esa ambición, ¿no?, de competir, y va a ser al final salvo. Sí, cada fin de semana tenemos un partido con un rival de Liga Endesa, lo cual implica máximo nivel, ¿no? Tenerife es un equipo que está asentado en la parte más noble de la clasificación por potencial, por resultados, porque, como bien has dicho, tiene una plantilla enorme, ¿no?, con prácticamente 15 jugadores, podríamos decir tres quintetos, pero es que además, que yo creo que es el gran mérito, están todos rindiendo a un nivel altísimo, y eso hace que el colectivo sea peligrosísimo, ¿no?, los resultados ya los has dicho tú, ¿no?, 10-1 en Liga Endesa, con una derrota en extremis con el Barça, es decir, a la altura de los mejores, sin ningún tipo de dudas. Sí, son muy buenos y juegan muy bien, juegan muy bien, porque es un equipo que tiene muy claros focos, donde atacar y hacerle daño al rival, tácticamente con un despliegue enorme, tanto en el defensivo como en lo ofensivo, y con jugadores ya con experiencia, formación y calidad para interpretar todo lo que les pide Chus. Yo creo que son uno de los equipos más en forma, sin ningún tipo de dudas, de la Liga. Calidad y experiencia, desde el puerto de base, con Marcelina, talento, ser maligno, por todos lados. Así es, ¿no?, y grandes aleros, jugadores polivalentes, todos los calificativos que puedes esperar de un equipo grande, los tiene Tenerife. ¿Nunca quieres que tu rival te empuja el ritmo? En este caso, por las características de los jugadores, de Liga Rostar, pues nunca nos interesa que ellos hagan, o puedan hacer el partido que hay que sienten más. No, es evidente que si juegan cómodos y relajados y fácil, pues nuestras opciones disminuirán de forma exponencial. Más que ritmo, porque es un equipo que es capaz de ganar a ritmos muy altos y es un equipo que es capaz de ganar a ritmos muy bajos, como ha demostrado en todos los partidos que llevan en ambas competiciones. Yo creo que más que eso es la dificultad para una plantilla, ya de por sí, con mucha calidad, hacia un equipo que juega tan bien, no darle facilidades extra. Eso será la clave. Es algo que le escuché a varios jugadores, es intentar evitar esos dos o tres minutos, porque el equipo y contra un rival, además, como Tenerife, yo en el partido de Murcia, por ejemplo, si le das dos o tres minutos, te comes. Pero si estáis insistiendo especialmente en conseguir esa regularidad los cuarenta minutos. Sí, yo creo que dos o tres minutos malos contra cualquier equipo de Liga Endesa te pasan facturas, sin ningún tipo de dudas. Y creo que más que un concepto de regularidad, es un concepto de errores no forzados. Yo creo que tenemos que evitar, por ejemplo, las pérdidas que vienen un poco regaladas, como hemos tenido el día de Burgos, que hay muchas de ellas, son regalos, errores no forzados, que diríamos en el tenis. Tenemos que conseguir limitar, sin duda, esas pérdidas que luego al final te acaban pasando factura en lo ofensivo y en lo defensivo. Y no solo desde un punto de vista del marcador, sino desde un punto de vista anímico. Cuando haces un esfuerzo para volver y tienes prácticamente tres pérdidas consecutivas en acciones, como puede ser un tres contra uno en un contraataque, que te quitan el balón de las manos o que te la botes en el pie, pues lógicamente esto es algo en lo que tenemos que trabajar y seguir trabajando e insistir para que no se produzca. Sin embargo, hablando con los jugadores, la sensación es esa de que el equipo es consciente y que puede mejorar algunos detalles, pero que la línea es buena. Siempre todo es mejorable y, lógicamente, nuestro último partido es muy mejorable, sobre todo en el aspecto ofensivo, muy, muy mejorable. Pero lo importante, lógicamente, al final son los resultados. Es que seas capaz de ganar. Para ser capaz de ganar, tienes que ser capaz de competir. Y eso sí lo estamos consiguiendo. Entonces, cuando un día no te salen las cosas tan bien como quisieras, insistir para recuperar aquello que hacías bien y en la pista de TNIF, de nuevo ese objetivo, ser competitivos para llegar al final vivos y poder llevarnos la victoria. ¿Y tienen algún punto de vista? ¿Si tienen algún punto débil? Bueno, todos los equipos tienen puntos débiles, pero en este caso yo creo que es un equipo que rinde muy bien en lo colectivo y en lo personal, que están jugando francamente bien porque tienen mucha gente y porque juegan bien. Pero yo creo que nosotros tenemos virtudes y argumentos también para ser capaces de sacar el partido adelante. Sí, es un equipo muy táctico y está muy preparado en ese aspecto. Y han tenido mucho tiempo para preparar nuestro partido. Y bueno, cuando juegas contra un equipo de Chus, pues tienes que tener mucho cuidado en los fondos porque te van a hacer un truco para taparte el pase de entrada. Mucho cuidado en las bandas porque te harán alguna trampa para taparte el pase de entrada. Tendríamos que tener cuidado con su zona pres cuando hacen un tiro libre o cuando tienen una pérdida. Siempre hay ajustes donde Chus es un maestro y seguro que de nuevo los volverá a plantear. Sí, eso he leído en las redes sociales. Lo cierto es que hace tiempo que no hablo con Santi, pero bueno, pues cuando lo vea lo felicitaré porque me alegro mucho de que haya pasado ya por ese calvario. Ese calvario por el que ha pasado esté llegando a su fin y vuelva cuanto antes a las canchas. Porque en el caso de Santi, como de muchos otros, pues cada logro que consigue nos alegra porque lo consideramos parte de nosotros. Y además, bueno, pues es un gran chico, un gran profesional y lógicamente todo lo que le pase bueno en lo personal, pues no solo a mí, sino a todo el club y el equipo le agrada. ¿Tendrías que es un equipo que siempre, bueno, está muy apoyado por el público o es una cancha especialmente caliente, por decirlo de alguna manera? Sin embargo, esta temporada no están notando el no tener ese apoyo. Parece que no. ¿Pueden hablar de no hay público, tenemos más opciones? Sí, parece que no, que no les ha afectado mucho. No han perdido, ¿no? Entonces, bueno, al final, lógicamente, el público ayuda muchísimo, ¿no? Pero a ellos parece que en este aspecto, tanto en casa como fuera de casa, no es el ejemplo del equipo al que le haya pasado factura la ausencia de público. ¡Gracias!